¿Qué pasa mi estimado Pedrito? A tus órdenes Pedrito, un gusto saludarte, un gusto saludarte Pedrito, aquí estamos Si Pedrito, dime, ¿qué es lo que te trae en mi teléfono marcándome Pedrito? Sí, claro, soy yo, soy yo Pedrito, el jefe Diego Pedrito, así es ¿Qué te está haciendo Andresito? Te veo muy desgastado emocionalmente Pedrito Ya vi, sí Pedrito, ya vi que le mandaste hablar a Carlitos Le mandaste hablar a Carlitos, sí, también a Cedillo ¿En qué estás pensando Pedrito? Estás muy mal de lo que estás pensando Tú quieres volver a traer a Carlitos al poder, a la escena ¿Sabes lo que esto significa Pedrito? No, no le hables a Fox Pedrito, no, Fox no sabe hacer las cosas, Fox lo único que hace son puras estupideces Es lo único que hace, chentito Fox Sí Pedrito, hazme caso No, Fox anda marihuana todo el día ¿Qué no ves que Martita no lo pela? Por eso anda marihuana todo el día, Fox Ya le dije Vicente, no tuitees cuando estés marihuana, cabrón Pero como es un idiota, diario tuitea marihuana No, no cuentes con Fox Él no tiene el derecho, no tiene la congruencia La gallartía que se necesita para encarar un gobierno autoritario Como lo es este gobierno Que está en funciones No, Pedrito ¿Cómo quieres traer de vuelta a Felipito? ¿Cómo vas a traer a Felipisto? ¿Para qué lo quieres traer, Pedro? Felipe, diario anda, Pedro Él nunca en su sexenio tomó una decisión Todo lo hacía ebrio Pero no ebrio, pedísimo Yo lo vi varias veces Ahogado en alcohol Y mira que no es santo de mi devoción Sí Pedrito, estás mal Felipe hizo puras tarugadas Puras pendejadas ¿Qué hizo? Dime Una Exacto Una barda De una refinería Que ni es barda Ni refinería Es nada, cabrón Una barda hizo ¿Qué hizo? Una suavicrema La suavicrema que se ilumina ¿Qué hizo? ¿Nos endeudó? Bueno, ustedes A mí no Porque yo cuando tuve chanza Yo sí los fregué bonito Los fregué con todo Sí Permíteme tantito Pedrito Voy a A Sí, permíteme No Ya ves que no puedo yo Sin tener un Un pitillo en la mano ¿Qué pasó Pedrito? Me conoces que soy hombre Gallardo De muchos valores Sí Nos endeudó Bueno, a ustedes con la Con el Fondo Monetario Internacional No los endeudó No se robó los millones Felipisto del Chino Junto con su chiva loca En Lozano Si es el saco de pus No, ¿para qué quieres a Felipisto? No, no, no Ni ahorita ni busques a Enrique No busques a Enrique Porque Enrique no te va a contestar No Enrique anda ocupado Ocupadísimo Menos Carlitos te va a contestar Pedrito Ni Ernesto te contesta Es que nadie te queremos, cabrón Eres un chillón Un Te ves como una marica Chillando en la televisión Ahí en tu programa De Fecal FM De Fentral, no sé De Fecal FM Te ves como un Como una niña Como tu hija La pelona esa Te ves igualito que ella Igualito De niñas los dos Ahí llorando y pidiendo Ay, regresa Regresa Salinas Regresa Cedillo Te ves como mariquita Qué pena que tu padre Donde esté En los mismísimos infiernos Se ha de estar retorciendo de coraje Por haber creado Una niña Una niña Como tú Y que le hayas pasado los genes A tu hija La Pedrita Feliz Cijar Esa niña también La mariconcita esa Que diario chilla En Twitter Diario Puras Pavosadas Pone Deja de llamarme Pedrito Entiende No Pedro Nadie va a regresar A la escena Para darte gusto Cabrón Ya te dimos Mucho dinero Cuando gobernamos Te dimos dinero Cabrón De sobra Te lo gastaste Pedro Con todas tus mujeres No las supiste hacer Te agarraron varias veces Pedro Y las que yo te salvé Yo te dije Yo te dije Pedro Cuídate mucho Hay mucho dinero Lo que estás ganando Y ahora aquí No Pedro Entiende Nadie va a regresar Para salvarte El trasero Y mucho menos Para regresarte El dinero Que ganabas antes No Pedro Te pido un favor Deja de ladrar Deja de ladrar En tu programa De Fecal FM Deja de ladrar Deja de verte Como un maricón Si Yo sé Que el maricón Es tu hijo Pero tú también Deja de ladrar Nadie va a regresar Para apoyarte Nadie A este gobierno De Andresito Está muy cabrón Que alguien lo pare Ya hemos mentido Diario mentimos Hay una línea Diario de mentiras En contra de Andrés Y nada Le podemos hacer Nada No le pega Nada Al contrario Lo fortalece Sale triunfante El cabrón este Estamos hasta La madre No Ni Anaya Te va a ayudar Cabrón Entiende Anaya Está escondido Allá por Luis Está escondido Nadie Te va a ayudar Pedro Deja de ladrar En tu programa Como niña Cabrón Nadie va a regresar Te ves Te ves Como un mezquino Como un bastardo Como lo que eres Ladrando Regresa Salinas Ayúdanos Por favor Ernesto Fox Estás Mal Nunca fuiste Un periodista Pedro Nunca lo fuiste Si te dimos dinero Fue por Por tu padre Pero tú no eres Nadie Cabrón Mucho menos El marihuana Y Maricón De tu hijo Te pido un favor Y con esto Me despido Un favor No me vuelvas A llamar Pedro Ni a mí Ni a mis amigos Porque nosotros Chingamos el país Mucho antes Que tú Y no estoy Dispuesto A que por un Pendejo Como tú Se me pise Los talones Es la última vez Que te recibo La llamada Pedro La última Estás Solo En tu problema Amén